Aquí me regreso rimándola con peso, no más patio h es la agilidad del seso Por eso sigo siendo el patrón, cabrón como no, desde casa a babilón El que los desbarata cuando los ataca, bola de perras flacas, a mí no me opacan Móntenme a la placa como lo acostumbran, pero ni así me tumban, soy el que los derrumba Como el terremoto del 85, pinche bola de jotos, de un beso me los cinco, pa' que sigan Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa Somos sanguinarios, locos, bien hondeados, nos gusta matar